¿Qué es la renta fija? ¿Qué es la renta fija? Siempre hemos tenido, pero tenemos mucho más peso ahora mismo en estrategias alternativas. Comparto mucho la visión que acaba de dar Alberto. Nosotros estamos reduciendo desde hace tiempo plazos y duraciones en la renta fija. Como alternativa y un poco adicional a lo que decíamos hasta ahora, fondos ligados a la inflación que puedan tener en cierto sentido esos bonos para sacar algo en esta coyuntura. Por el lado de la renta variable sí que estamos mirando un poco hacia el value, intentando buscar valor en materias primas o en compañías que han sido quizá más castigadas por esta pandemia. Compartiendo también la visión del financiero que al final es uno de los sectores que ha estado más castigado durante este ciclo y que creo que con la subida de tipos se puede ir viendo beneficiado. Es que vamos bastante en líneas, evidentemente en la parte de renta fija, pues todo lo que sea duración media y larga, nosotros estamos diciendo fuera, no queremos saber nada. Ahora mismo el mercado tiene un gran dilema. Si los banqueros centrales se pasan o se quedan cortos en cuanto a subidas de tipos de interés, posiblemente haya más posibilidades que se pasen a lo mejor. Y eso evidentemente puede provocar problemas en la renta fija, sobre todo la corporativa y la high yield. Por tanto, todo lo que es renta fija, high yield y corporativa, duraciones medias y largas, evitar, centrarse en duraciones cortas. Nosotros ya llevamos, desde hace más de un año, invertidos en bonos de inflación, para una cobertura. De todas formas, aquí hay una discrepancia muy fuerte entre la inflación esperada del mercado, que nos marcan las tires, los breakevens de los bonos de inflación y las expectativas de inflación. Ya veremos ahí cómo se ajusta. Y en renta fija, donde creo que a lo largo de este año va a haber una ventana, es en renta fija emergente. Y eso va ligado a nuestro posicionamiento en el dólar. Durante todo el año pasado fuimos positivos en el dólar, sobre todo por la diferencia en cuanto a políticas monetarias entre un sitio, entre Europa y Estados Unidos. Entonces, creemos que posiblemente esta subida del dólar tenga su tope. Y eso, ligado a que ha habido una ampliación importante de sprecha en renta fija emergente, sobre todo por el tema china, pues a lo largo de este año posiblemente hay una puerta de entrada interesante en renta fija emergente. Coincido en que el crecimiento económico está siendo robusto, el primer trimestre sale algo débil, pero los crecimientos empresariales, los beneficios van a salir realmente buenos, sobre todo en esas empresas de calidad que he mencionado. ¿Qué ocurre siempre? Que las empresas buenas y fuertes acaban siendo mejores y más fuertes y aprovechan momentos de debilidad para comprar buenas empresas a buenos precios, captar cuota de mercado y eso es imparable. Entonces, yo creo que siendo este primer trimestre por Omicron, por volatilidad en mercados, por situaciones de consumo, un poco más débil, va a haber una aceleración en el segundo trimestre. Como habéis dicho, el factor clave va a ser dónde se queda la inflación a partir del segundo trimestre si de verdad empieza a ceder de cara a la segunda mitad del año y eso hace que los banqueros centrales no tengan que ser demasiado agresivos. Tengo la suerte de que tengo un fondo de inflación, que lo estoy registrando en España y lo queremos apoyar bastante, pero estamos jugando también a inflación a corto plazo porque los fondos de inflación normalmente tienen bastante duración, con lo cual tenemos un fondito que yo creo que nos ve bastante bien con duración bastante flexible. Y resumiendo, la verdad es que nosotros estamos, con todo lo que habéis dicho, muy de acuerdo. Es más, nosotros en los fondos, estos perfilados que tenemos, estamos sustituyendo la renta fija. Llevamos años teniéndola como protección, sabemos que perdemos dinero y lo que hemos hecho en renta fija, en los fondos perfilados nuestros que son hiperdefensivos, estamos sustituyendo renta fija por lo que llaman proxy bonds o bond like, que son empresas de dividendo y por supuesto apostando por calidad, que es lo que hacemos nosotros.